¡Eh! 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 Muy buenos días queridos amigos y amigos, bienvenidos a Mañaneros. Tenemos un tremendo programa preparado para todos ustedes y comenzamos de inmediato con polémicas, señoras y señores. Porque Natalia Carrillo, la ex Miss Cárcel, estuvo en mentiras verdaderas y reveló muchísimas cosas, como por ejemplo el consumo de drogas en la cárcel. Pero además aseguró que las modelos o mujeres faranduleras que se ligan a la noche, muchas de ellas tienen algún trato contra el traficante. Exactamente, y eso en el contexto, por supuesto, respecto a los rumores que señalan que esta modelo farandulera que denunció esta violación reiterada por parte de este hombre de 60 años durante 72 horas, bueno, lo conocía justamente a este narcotraficante. ¿Existe la narcomoda? ¿Existe un vínculo real entre las modelos faranduleras justamente? Y el narcotráfico se lo contamos en la siguiente nota aquí en Mañaneros. En absoluto hermetismo continúa la investigación de la modelo que habría sido abusada y secuestrada por Guido Francini, un hombre que estaba ligado al tráfico de drogas donde tenía dos órdenes de detención anteriores. Pero el tema de los narcotraficantes se ha hecho más común y se han revelado detalles en televisión de cómo actúan estos grupos. Incluso ha sido denominada esta tendencia como la narcomoda, situación que vivió Natalia Carrillo, la Miss Cárcel, y que la llevó a estar cinco años tras las rejas. Me empecé a vincular con gente del ambiente, sí sabiendo lo que hacían. Yo no digo fui inocente, por eso tuve cinco años presa, no. Yo sabía con quién andaba, con quién me juntaba, y me jugué una bala a pasar. No era consumidora, pero sí me juntaba con gente que hacía esto. O como te digo, trabajar de noche, ir conociendo gente, andar ahí para allá, para acá, y fue algo tan rápido. Testimonio que se suma a todo lo que ocurre en el interior de las cárceles, donde no se termina por completo la delincuencia. Desde los mismos recintos penales continúa el tráfico. ¿Es tráfico dentro de la cárcel? ¿Se logra hacerle esos mayores problemas? La cárcel hay de todo. Tengas o no tengas plata, puedes consumir igual. Puedes tomar igual. La cárcel se ve, se ven muchas cosas. ¿Cómo se obtiene? La corrupción. Hoy el tema que está en la noticia es el de la modelo de iniciales AFF, quien denunció haber sufrido violación y secuestro por parte de este personaje. Un hombre conocido en el ambiente de la discoteca, sería uno de los que distribuía la droga. ¿Habrá estado ligada la modelo a este tema? Ellos la verdad es que tienen una relación en el sentido de que él la conoce a través del ambiente, del ambiente de la noche, del ambiente de la frándula, en donde él se desempeña como dealer, es decir, un traficante de poca monta, y tiene cierta obsesión respecto de ella. Cuentan amigos de la modelo AFF que se encontraría angustiada luego de todo lo sucedido, catalogando el hecho como un calvario. Me habló para sustituirla a un evento. Entonces, después de eso, como yo la noté demasiado angustiada, yo le dije, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Y ahí me comenzó a contar la historia trágica. Antes de que pasara esto, tú fuiste una de las últimas personas que habló con ella. ¿Qué te contaba ella? ¿Se sentía perseguida o algo así? Te lo juro que ahora mismo no puedo hablar nada más. ¿Ariel, incluso se habla de exceso de alcohol? Sí, se habla mucho, pero yo no puedo hablar nada más del tema, solo por el tema de la fiscalía, que están cuidando muy bien del tema. Pero hoy, en la denominada narcomoda, comienzan a salir nuevos personajes que están ligados a este tema, y donde varios famosos han tenido alguna cercanía con las drogas. Punto que la defensa de Guido Francini toma en consideración que entre el acusado y la víctima habría existido una relación sentimental entre ambos. Por lo que se señaló la audiencia, mi representado mantiene que ellos tienen una versión, una relación de pareja, una relación sentimental que se prolonga durante varios meses, que en definitiva él habitualmente iba a buscarla a este instituto, en que se encontraron el día jueves, y que él señala lo que se refirió en la audiencia, que en definitiva él estuvo la noche desde el día jueves hasta el día viernes con ella. ¿Habrá estado ligada la víctima al mundo del narcotráfico? Según versiones de conocidos de la modelo, se especula que habría tenido una relación anterior con un hombre ligado a las drogas, situación parecida a la de Guido Francini, a quien se le encontró 23 gramos de cocaína. ¿Ella consumía drogas? ¿Ella le compraba a esta persona? ¿Se supone que ella era clienta asidua de este traficante? Yo escuché, o sea, me han comentado gente, rumores, que ella habría estado consumiendo algún tipo de droga, y que estaba como metida en este tema, pero como consumidora. ¿Era alguna droga en específico de la que se hablaba? Eh, me parece que era cocaína, sí. Investigación que está en curso. Guido Francini permanece en prisión preventiva a la espera de una sentencia por los delitos de violación y secuestro. Un personaje que según sus declaraciones habría tenido una relación sentimental con la víctima, y donde cuenta además que nunca forzó a la mujer a consumir drogas, de las cuales distribuía este personaje. ¿Su representado manifiesta que tenía una relación, o tiene una relación con la víctima? No una relación de amistad, una relación amorosa. Una relación amorosa, claramente. Hasta el momento el hecho, claro, eso es lo que motiva que él la vaya a buscar hacia su instituto, y que por eso ella aborde el vehículo de él. La narcomoda, una realidad que sucede no solo en nuestro país, y donde las mujeres también tienen una participación importante. Casos como el de la mis cárcel, que pasó cinco años interna por estos temas, y hoy lo que se especula con la modelo de iniciales AFF, quien habría tenido una relación de tipo sentimental con Guido Francini, el distribuidor de las drogas. Ya está Juan José con nosotros. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo va? Mujeres desde la televisión ligada, supuestamente, al narcotráfico. Hola Jennifer. Hola Jenny, hola Salfate, ya estamos todos. Esa es la gran pregunta que nos estamos haciendo, efectivamente, y esto a partir de varios casos, no solo el tema de la mis cárcel, que ella es bastante honesta al contar su verdad, sino también el caso de la modelo AFF, que hay distintas versiones que señalan que efectivamente este narcotraficante tenía una relación sentimental con ella, otros hablan de una relación de dependencia de drogas, mientras que también los amigos de esta modelo aseguran que no tenían ningún tipo de relación, más allá de conocerse en algún tipo de evento nocturno, en algún tipo de discoteca. Es más, esta misma chiquilla Natalia Carrillo asegura que en el ambiente del modelaje, de la noche, una cosa lleva a la otra, y ahí se suman las declaraciones bastante fuertes de Alejandra Díaz, Felipe. Sí, porque dice que el consumo habría sido de cocaína. A mí lo que me llama la atención de todo esto es que es sabido, Alejandra Díaz lo dice, está mis cárcel también, está en el ambiente desconocido, hay un subcomisario de la PDI respecto a este vínculo de narcotráfico entre, para que usted se haga la imagen, entre los eventos discotequeros de noche, no es verdad, y este mundo del narcotráfico y de la transa. Entonces yo me hago la siguiente pregunta humilde y modestamente, si nosotros lo sabemos, si sale en la prensa, los que tienen que estar a cargo de esto no lo saben, y la otra pregunta es, ¿y si lo saben, por qué no hacen nada? Desde años inmemoriales del mundo de la televisión, yo puedo decir que en alguna época, fines de los 90, principios de mi época en televisión, yo alguna vez hice eventos en discoteca, y desde esa época, a mí, personalmente, me ofrecieron cocaína en una discoteca. Así, con una bolsita, literalmente me ofrecieron droga, obviamente que cada uno sabe las cosas y los hábitos que tiene, yo por supuesto no acepté acerca de participar en esa experiencia, pero esto, yo de verdad, con todo cariño, usted en su casa no le vamos a mentir. Esto es una cosa que se viene dando de toda la vida, desde que la tele existe, desde que la farándula existe. Y lo que más me sorprende es que el enfoque que nosotros le dimos periodísticamente a esta noticia, porque desde el día uno empezó a circular esta otra versión acerca de los hechos que tenían involucrada a esta modelo, que ella no era la víctima, cuál era el vínculo que había con respecto a ella. Entonces, a mí me parece que sumamente delicado esto, Esto está en materia de investigación, Jenny, o sea, no hay que adelantarse, son distintas teorías, están las declaraciones de Alejandra Díaz, por un lado, que aseguró haber sido cercana en algún momento con esta modelo de iniciales AFF, por otro lado, están las declaraciones del subcomisario de la PDI, que asegura que tenían una relación de compra y venta de drogas, con este narcotraficante que está en prisión preventiva, pero lo que pasa acá, y que va un poquito más allá, es que el último tiempo, en los distintos medios de comunicación, se han presentado distintos personajes que parecen tremendamente atractivos, que tienen relación con un mundo que es oscuro, que al mismo tiempo es lujoso, que es el mundo de los traficantes, narcotraficantes. Está el caso de la defensora de ellos, que es la abogada de G. V. Zucnik, está el caso de la misma chica, Natalia Carrillo, ex Miss Carcel, que asegura que cometió un tremendo error, y que una cosa la llevó a la otra sin pensarlo mucho. Ella hacía eventos discotequeros y terminó acompañando a una amiga a entregar dos kilos de cocaína. Está el caso de esta modelo, que si es que llegase a comprobar efectivamente que en verdad tenía una relación comercial a través de la compra y venta de drogas con este caballero, cambia un poco la historia y su versión. Entonces, hay como una especie de narcofarándula, narcomoda, que es tremendamente peligrosa y antivalórica. Bueno, lo que pasa es que dentro de los narcotraficantes, obviamente yo conocía claramente a uno, existe jerarquía. Hay algunos que están vinculados claramente al lujo, que son, curiosamente, los de más baja estofa, precisamente porque les gusta mostrar, digamos, la cantidad de millones que realmente hacen. Hacer el gala de su riqueza. Y hay otros que son de una clientela VIP, en donde, bueno, supongo que no estoy diciendo nada nuevo, y que tiene que ver, digamos, porque supongo que la gente de investigación está al tanto de esto, por supuesto, en donde tienen que ver personas, digamos, de la alta alcurnia, gerentes de empresas importantes, grandes políticos, hoy día, digamos, ejerciendo sus cargos, y todo lo demás. Y esos son, digamos, los que se mantienen en un nivel en donde incluso, como se ha desvelado, tienen incluso vínculos con las propias policías de investigaciones, que también están metidos en parte del tráfico, como se ha sabido. Quien sabe mucho de este tema y ya está con nosotros, se lo queremos agradecer esta mañana, es don Víctor Avellaneda, prefecto en retiro de la PDI. Don Víctor, muy buenos días. ¿Cómo está usted? A Villa Ida. A Villa Ida. Es que este cabro me cambia todo lo apellido. ¿Hasta cuándo me cambié el apellido? Eso nomás te digo, ya. Esto es sabido. Esto es conocido. La vinculación del mundo del espectáculo. Este vínculo, si se quiere, o esta relación un poco soterrada, pero, ¿qué se hace justamente para cortar este vínculo? ¿Se está haciendo algo? Lo puedo hablar como ex policía. Yo creo que hay elementos de control que son bastante fuertes y efectivos. En este caso, el departamento quinto, que el encargado de investigar es la policía, dentro de la policía. Ahora, el tema de la droga es transversal. O sea, yo creo que nos toca a todos. En todos lados hay droga. Y como bien lo decía uno de ustedes, son los valores los que te obligan o no a consumir. Pero, a principios de la década del 90, el ex ministro Francisco Javier Cuadra dijo que había consumo de drogas en el Congreso. Sí. Así, directamente. Y yo me pregunto, ¿qué no le sacaron pelo a todos los del Congreso? Hubo investigación y se llegó a nada. Absolutamente a nada. Esto, como lo planteaba la Julia, de este vínculo, de esta narcofarándula, es un secreto a voces... O sea, es algo que está en el ambiente de hace mucho rato. Por eso la pregunta, ¿se está haciendo algo? ¿Se ha hecho algo para cortar este vínculo? O sea, en algún grado... A ver, voy a ser bien explícito. Yo nunca trabajé en el área de narcóticos, pero sí como jefe regional en dos regiones. Me tocó muchas veces analizar este tema como un tema social bastante fuerte. Bueno, como lo están planteando ustedes. Pero... ...de tal, en estos momentos lleva... Yo debería... Si estuviese en la policía, por cierto, yo debería detenerlo. Y cualquier funcionario público. Ahora, como suele ocurrir en estos casos, basta con que a alguien la tranza no le satisfaga o que no pague la tranza para que la denuncia caiga. Por cierto. Y eso es habitual, digamos. Por cierto. Las cosas se saben porque alguien se siente pasado a llevar o no respetado en el acuerdo. O digámoslo, el caballero debe saber que, por supuesto, los principios... O viene la reversa. Claro, claro. Perdón, viene la reversa. ¿Cuál es la reversa? ¿De dónde sacaste tú la información? Ah, exacto. Dime, ¿de dónde sacaste tú la información? Es que es el problema. Y nadie dice. Entonces, ese es un tema también, es una suerte de desvincularse del tema, pero también hacerse cómplice. Claro, ahora lo loco, perdón, el peor enemigo de los narcotraficantes, que usted lo debe saber bien, son los otros narcos, obviamente, que se denuncian entre sí cuando, derechamente, cuando uno avanza más que el otro, son ellos, digamos, los que al tener negocios, digamos, en otros círculos de poder, comienzan, digamos, a que le hagan la vida imposible a los demás. Exacto. Ahora, acuérdese usted que la droga, bueno, dentro de los delitos más graves a nivel universal, global, criminalísticamente hablando, la droga viene debajo del tráfico de armas y al medio del tráfico de personas, de la trata de personas. Entonces, es muy fuerte, las mafias son muy fuertes. Entonces, cuando desbarata, cuando los organismos policiales desbaratan una banda de narcotráfico de alto poder, de gran poder, no estamos hablando de Escobar, no estamos hablando de Scheller, no estamos hablando de ese tipo de narcotraficantes, estamos hablando, por ejemplo, de la Operación Océano en Chile. Perfecto. ¿Recuerdan ustedes la Operación Océano? Claro, podrían aparecer muchos personajes públicos en las libretas de estos narcotraficantes, como consumidores, como deudores, pero, ¿eso es evidencia? Hoy día no es evidencia. O sea, yo tengo que saber cuándo, como muy bien lo dijo usted, que está muy bien informado, por cierto, donde fue la tranza, cómo fue la tranza, qué es lo que hay de eso. Don Víctor, queremos seguir hablando con usted, queremos saber si efectivamente esta conexión entre las mujeres faranduleras, la noche y los narcotraficantes es más común de lo que creemos, pero la verdad es que las declaraciones de Natalia Carrillo, la ex-mil cárcel, llaman muchísimo la atención, porque ella asegura que dentro de la cárcel hay tráfico de droga también. Eso no es nuevo. Quienes entran a esta droga y agregan más antecedentes, lo vemos en el siguiente compacto. Me empecé a vincular con gente del ambiente, sí sabiendo lo que hacían. Yo no digo, fui inocente, por eso tuve cinco años presa, no. Yo sabía con quién andaba, con quién me juntaba y me jugué una mala pasada. No era consumidora, pero sí me juntaba con gente que hacía esto, ¿entendí? Y me pasó lo que me pasó. ¿Y los ayudaste a practicar en algún momento? No, más que ayudarlos, no. Yo me juntaba con esta gente y andaba de un lado a otro con ellos, ganando lucas, obviamente, pero no consumiendo. y fue una cosa así, tan rápida que ni siquiera yo disfruté las lucas, con eso te digo todo. ¿Estás ahí? Era, me desvié por lo mismo, como te digo, el trabajar de noche, va a ir conociendo gente, anda ahí para allá, para acá y yo conocí una X amiga sabiendo lo que hacía, yo igual me juntaba con ella. Traficaba, ella traficaba. ¿Qué droga? Cocaína y pastas. Ya. Y era amiga de carrete, de salía, en danza, en la mina con Lucas, salíamos, lo pasábamos bien y con el tiempo fui dándome cuenta de lo que hacía. ¿A quién le traficaba ella? ¿Cuál era el cliente común? No, eso no lo sé, no podría decirte a quién porque así, profundamente en su negocio, yo no sabía lo que ella hacía. Pero cuando iba ella a un carrete, en algún pub, en una discoteca, ¿ella estaba traficando en esos momentos? No, ella jamás traficó así como en cantidades, ni que vendían en una esquina, ni eso, ella entregaba cantidades grandes. Ya. Eso. O sea, nunca... ¿Y a ti cómo te pillan entonces? Es que yo iba con ella en el auto y un control de detención. A nosotros nos pararon, nos llenaron el auto y encontraron droga. No fue que nos hayan pillado en una esquina vendiendo, ni nada, fue así. pero cinco años y un día y un día es harto. Harto, mucho. Es un delito grave. Sí. ¿Primera vez que caías o era reincidente? No, primera vez. ¿Y por qué tan alta la condena? No sé. Así es la justicia, un poco injusta a veces. Así como había gente que había pasado por lo mismo... No, yo no consumo, no consumo ni tomo. Así como hay gente que ha caído reiterada a veces por lo mismo y hace un par de meses y se va, a mí me tocó que caía la primera y me pusieron cinco años y ahí qué. Me gasté hartas lucas en abogados y todo, pero nada fue posible. No hubo caso. No. O sea, de inmediato te pusieron como parte de esta red detrás. Sí, como autora. ¿Como autora? Sí, yo y la otra persona, las dos autoras del delito. ¿A dónde iban ustedes? ¿A dónde se dirigían con ese cargamento de droga? A dejarlo a otro lugar. ¿Tú sabías que iban con droga de partida? Sí, sí, yo siempre he dicho, yo sabía con quién andaba, sabía con quién me juntaba, yo no soy inocente en esto. Si yo me junto con alguien y sé lo que hace, yo sé a lo que voy. ¿Y a dónde iban? Íbamos a otra comuna a dejarlo. ¿A quién? A un amigo de ella, una persona de qué. ¿Cuánto, ¿qué cantidad de droga había en el auto? Eran casi dos kilos. ¿Dos kilos de cocaína o de partida? Dos kilos de cocaína. ¿Eso en el mercado cuánto, más o menos plata? No sé. nunca estuviste, tampoco me entiendes, no entendí cómo funcionaba el negocio en sí. No, pues uno ganaba lucas y lo pasaba y bien y gastaba y más que eso, yo no tenía contacto, yo no conocía a la gente, yo no hacía nada de eso. ¿Qué experiencias tuviste que enfrentar adentro? Muy difícil, ¿o no? De dos, mucho, sí. De partida, tenís que empezar a cambiar, a no ser tú. ¿Cómo sí? Porque me pasó y que, por ser, a ver, independiente a que haya andado en esto mi tía, a que el papá de mi hija sea también un delincuente, yo fui bien, no sé, me criaron bien, tengo mi educación, tengo mis valores, dentro de la cárcel se ven mucho las parejas entre mujeres y, ¿qué pasa? Que de repente, no sé, pues te miraba una mina, la otra se ponía celosa y ya tenía ahí un problema, aunque no hubiera nada que ver. Problemas por, no sé, yo siempre igual he sido bien educada en ese sentido, aunque estuviera, haya estado ahí en la cárcel, jamás traté de aún agendarme de paca o la tal por cual, siempre buenos días, cabos, buenos días, entonces, esas cosas, ellas las ven y también te tratan como persona, no como delincuente, ¿entendí? Entonces, la que te escuche tratar así al agendarme a la paca, está, no sé, está haciéndole la pata, qué sé yo, con otros términos, ¿entendí? Entonces, de repente... Pero eso debe generar mucha envidia en las otras internas también, ¿no? Sí, obvio, del que se hay más educada para hablar, del buenos días, del buenas tardes, de esas mínimas cosas, cómo te vistes, por el más mínimo detalle tú pudiste tener problemas. ¿Intentaron violarte, por ejemplo? No, jamás. No, no, gracias a Dios. ¿Lograste mantener esos límites bien marcados? Sí. Tuve hartos problemas que también tuve que enfrentarlos, cosas que en la calle jamás me agarré las mechas, adentro lo tuve que hacer. ¿Y tuve peleas? Sí, tuve grandes peleas fuertes. ¿Por qué razones se daban las peleas? No sé, por robos, porque se te pierde algo, por envidia, por... De repente no tenías ni siquiera un problema, pero te hacían el problema. Yo tuve varias peleas. En una de mis peleas también tuve en la sección donde estaba con mi hija, también, pucha, tenía mi joy, andaba con mis cosas bonitas y eso también genera mucha envidia. Quisieron robarme las cosas, tuve que tirar a mi hija a la cama y agarrarme con una mina, ¿cachai? También peleé, no sé. Leí que hubo un pluzazo, algo así, ¿o no? Sí. ¿A dónde fue? En el brazo, que iba a la cara. ¿Lograste taparte la cara con el brazo y te llega ahí...? Tuve que poner el brazo y me llegó al brazo, no a la cara. ¿Te quedó alguna cicatriz? Sí. La podemos ver, ¿no? Sí, son como tres puntas. Ah, y te llega el brazo por la parte interna del brazo. Sí. Ahí quede mal. O sea, se me hinchó el brazo, tuve como un mes sin tener fuerza y eso también generó otro problema porque el que pelees y que lo digas a la policía es sapear. Claro. ¿Cachai? Pero yo tampoco me voy a quedar con el brazo todo sangrando, hinchado y quedarme caña, ¿no? Sí, una vez me agarré con una mina que era macho. Y saqué la mina. Y saqué la mina. ¿Por qué? Por unas lucas. Me pidió una plata prestada y yo no soy banco para prestarle plata a nadie, po'. Y le dije que no, po'. Y me agarré con una mina y me dijo, ay, así como soy picachora. Eso es como, no sé, po'. No me abría a mí así porque yo aquí llevo años y, po', soy nueva. Por ejemplo. Claro, te pone la jineta. Claro, la antigüedad constituye grado en Cana. ¿Cachai? Y ahí me paré con la mina y era un macho gordo, así gigante, yo flaquita y en una sección donde yo no conocía a nadie. Venía llegando. Llevaba como dos días. Y me agarré con la mina pero me la comí a combo. ¿Y qué pasó? Que le pedía a una mina y que llevaba tiempo que tenía todas las minas a su favor porque también traficaba adentro. Entonces, las tenía todas pa' ti. ¿Cachai? Tenía un liderazgo. Eres como líder, claro. Eres como líder. ¿Y qué pasó? Que Gendarmería tuvo que sacarme a mí rápido, sí o sí, porque si no, se me iban a tirar todo encima. Y de ahí... ¿Se puede traficar dentro de la cárcel? ¿Se logra hacerlo sin mayores problemas? La cárcel hay de todo. Tengas o no tengas platas puedes consumir igual. Puedes tomar igual. En la cárcel se ve y se ven muchas cosas. ¿Cómo se obtiene? La corrupción. ¿De quién? Gendarmería. Gendarmería y de la misma gente que entra a cosas. Como en todo el lado hay corrupción. ¿Tuviste corrupción directamente de Gendarmería? No, nunca vi nada, pero sí conocí a personas que, no sé, les pagáis porque te entran un teléfono, les pagáis porque te entran un copete, qué sé yo. Cosas que no puedes tener adentro las tenís igual. Pero le pagas a personas de Gendarmería para que ingresen ese tipo de elementos. O de repente tú no tenías un contacto directo con Gendarmería que haga eso, pero tenís una compañera que tiene más confianza con la Gendarme y tu amiga te hace la baleteada. ¿No entendí? Y lográis tener igual lo que no podís tener adentro. ¿Con cuántas personas dormís? Mira, yo viví la mitad de mi condena con una medida de protección. ¿Ya? Que la medida de protección mi abogado me la puso cuando yo hice un programa dentro de la cárcel. El mis cárcel. El mis cárcel. O sea, la segunda mitad de la condena. Claro. Ya. ¿Por qué me pusieron la medida de protección? Porque, como en todas las cárceles, es mal visto que entre la tele a la cárcel. Porque siempre vais a hablar tontera y no muestras la realidad. O estáis zapeando. O estáis zapeando. Ellos lo ven así, como estáis zapeando. Entonces, después del programa, yo igual tuve hartos problemas. Y Gendarmería en ese minuto sí me protegió, me ayudó y viví siempre con una medida de protección. Donde fui un poco más especial. ¿En qué se notaba? ¿En qué se notaba? En que yo no transitaba por la cárcel sola. Tenía que andar con un agendarme. Pero no un agendarme común y corriente, con un grado hacia arriba. Porque si es una paca cualquiera, no la respeta la Instagram. Privilegio de vivir en una celda más chica y con más comodidades. En la cárcel de los hombres, hemos visto a raíz de múltiples reportajes y programas, se dan ciertas instancias para que pueda haber una vida conyugal, para poder tener sexo. Ponen ahí unos... Las de mujeres igual. Las de mujeres igual. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Eso funciona con que tú tienes que tener una muy buena conducta que implica tener seis MB. Ya. Esos son seis meses de conducta sin ningún castigo. Ya. Tú postulas este beneficio conyugal. En la cárcel de mujeres, la del hombre, creo que también es lo mismo. Pero en la cárcel de los hombres, también es como la que va, se puede acostar con cualquiera, porque en la pení son como otro tipo de... Sí, porque van como tapando con algunas prasadas. Claro, en la cárcel de mujeres no. Existen cabañas chiquititas, así como una cabaña, cabaña playera, que son bien bonitas, agradables. Bueno. Donde cada una con una cama, con baño, donde cada una lo arregla y lo adorna como uno quiere. Oye, ¿hay una libertad de criterio en el sentido de que puedas tener sexo con una mujer también o siempre tiene que ser que viene el hombre a visitarte? No, eso es una distorsión, porque muchas mujeres tienen sus parejas adentro y también las visitan sus maridos. Realmente revelador era el testimonio de Natalia Carrillo, que asegura, claro, que efectivamente por su paso por la cárcel ella vio cómo se traficaban no solamente celulares, alcohol, sino también drogas. Y hasta con permiso, decía ella. Hasta con permiso, efectivamente, que lo entraba, según su versión, gendarmería, lo entraba a la cárcel. ¿Es tan así? Bueno, si tiene antecedentes tiene que denunciarlo. Claro. O sea, yo creo que ahí hay un tema que ella está generando a lo mejor una polémica muy grave, por cierto, socialmente grave. Gendarmería es una institución de respeto en nuestro país, una institución muy noble y yo creo que si tiene antecedentes tendría que denunciarlo porque se habla de gendarmería. No, las instituciones las componen personas, personas que también pueden ser infiltradas por la corrupción, personas que también pueden ser en algún momento tentadas en algún grado por un tema ¿cuál es el grado de infiltración en su criterio como prefecto en retiro de la PDI en la Policía de Investigaciones? Yo creo que hoy día mínimo la institución está en un muy buen pie, creo que está en el número uno por ahí en una encuesta de credibilidad con institución creíble y yo creo que es porque transparentan los procedimientos. O sea, aquí no, yo no veo ningún narcotraficante o sea, o que haya estado involucrado en droga que esté libre. ¿Alguna vez usted dijo que no había trabajado en narcotráfico pero alguna vez en la Policía de Investigaciones me imagino, le pregunto, ¿escuchó que en la cárcel tal cual como lo denunciaba la ex Miss Cárcel se traficaba cocaína, se traficaba droga? Todos los hechos que uno toma conocimiento los denuncia, se denuncian por oficio. Cuando estábamos en el periodo inquisitivo se denuncia directamente al juez. El juez ve los antecedentes que investiga y puede esto en buen orden cualquier institución puede ser cuestionada. O sea, ¿puede ser que el juez omita cosas de investigación? No, 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 no estoy diciendo eso, perdón, no estoy diciendo eso, sino que el juez analiza porque puede que la institución, perdón, la acusación no tenga ningún asidero. Por ejemplo, los narcotraficantes acostumbran a acusar a los policías de que les roban dinero y que les roban droga. Sí. Y eso es imposible, es imposible. ¿Usted cree que un equipo policial se va a prestar sobre todos estos grupos de ERTA, los grupos de choque, y la policía se van a prestar para esto? Bueno, también en todas las instituciones hay seres humanos que pueden ser vulnerables a las tentaciones. O sea, tampoco hay que generar nada impecable ni nada tan malo. Se lo dije en off. Yo no meto las manos al fuego por nadie. Exacto. No mato las manos. Hay muchos millones de juegos de repente. No, por cierto. Don Víctor, la gente pregunta, dice, pregúntele al invitado si no sabe que hay algunas partes en policía donde se compra droga, gente que compra droga a investigaciones. Yo no tengo conocimiento de ello y sería el primero en denunciarlo porque tengo no solamente la lealtad con mi institución sino que soy un ex policía agradecido y feliz de lo que hice. Y creo que si hay alguien que tiene que denunciarlo tiene que darlo con nombre y apellido. Porque eso se presta porque usted quiere votar a alguien y se puede inventar cualquier... Bueno, antes se jugaba mucho con la sexualidad, con el género sexual de las personas. O sea, disculpe, hoy día se puede jugar con eso. No, no. Pero cada vez que han atrapado a alguien de investigaciones para estar involucrado como ocurrió la última vez, no era algo de la última semana, era algo por año y una red de protección bastante importante. Entonces... Pero, perdón, ¿a qué se refiere usted? Al caso Margarita Cuadr, ¿a qué caso se refiere usted? Sea específico porque yo tengo... O sea, manejo información y manejé información como detectiva hasta el año 2009. Esto es algo que ocurrió a fines del año pasado. No, no. Es que eso no es una red de corrupción. Ojo, ahí hay un procedimiento, incluso hay un procedimiento que está siendo investigado, hay un mal proceder, a lo mejor, e incluso se está descartando el mal proceder porque hay una situación ahí que afecta incluso a otros organismos. Se agradece la explicación, entonces. Se agradece... Porque no es una red... Tenemos... Hay que hacer las diferencias. Exacto. Tenemos conceptos equívocos. A veces la prensa o por especular, hablemos bien... Sí, también pasa. Por especular, dicen organizaciones criminales. En Chile no hay organizaciones criminales. Si aquí no está metida la cosa nuestra, no está metida la mafia italiana, no está metida la mafia rusa. Pero sí, hay ciertos carteles de roba. Me permite... No, me permite... Sí, por supuesto. Me permite... Fíjese que hay una analogía jurídica. ¿En qué se diferencia el Estado a una banda? Hay una analogía. Piensa usted. Las organizaciones criminales tienen, al igual que los Estados, tienen un ministro de Hacienda, un ministro de Transporte, eso. Eso es una organización criminal. Tienen los soldados, que vigilan la esquina. Todo. Tienen su seguridad, tienen su policía. ¿De verdad? Por cierto, entonces... Y generalmente las poblaciones que están tomadas y las favelas que están tomadas tienen toda una organización que es impactante conocerlo por dentro. Tienen la oportunidad de una vez ir a una y es impactante cómo funcionan. Es como un mundo aparte. Imagínese, a ver, la solidaridad... Busquemos un caso reciente. El señor Maquena, cuestionado, bilimendiado. Y finalmente... Y finalmente libre. ¿Por qué? Porque ahí tiene que existir un medio. Ahora, yo no estoy metiendo las manos al fuego con nadie. Y me va a disculpar. No es una teoría. Ojo, no es una teoría. Ni siquiera una estrategia. Solamente yo voy a lo que he leído en la prensa. Si usted se fija, se ha hablado algo de los detectives últimamente de este procesamiento. ¿Se ha hablado algo? No. Se ha ido diluyendo en el tiempo. Como bien lo dijo usted. Hay una parte de verdad y una de mentira a lo mejor. Pero tampoco no podemos pensar que todos mientan. Don Víctor, me interesa entrar un poquito más en lo que usted, en su conocimiento respecto a estas como organizaciones y a estas como narcotraficantes que existen en nuestro país que claramente están lejanos a un Pablo Escobar que está muy de moda a partir de la serie Patrón del Mal. Pero que efectivamente tienen toda su organización. Tienen sus soldados en las calles distribuidas. Tienen chicas guapas como el caso de la misma Natalia Carrillo que se encargan de ir a entregar estos dos kilos de cocaína y finalmente pagan cinco años presas. Que son como los burreros. Y también tienen sus abogados como el caso de Helwe Zubnik que también ha aparecido me imagino que la ha visto en las pantallas de televisión hablando de cómo ella maneja no solo a los narcos sino también a los choros. ¿Cómo funcionan más o menos estas organizaciones? Bueno, el sistema no es más ni menos lo que dice el abogado que usted nombra. No es más ni menos que eso. Pero yo tengo entendido que en cierta forma si hay algún hecho que denunciar lógicamente la justicia va a tener que involucrarse. Ahora, con respecto a los otros son organizaciones lo que... Miren, el narcotráfico esto es muy parecido a la inteligencia. ¿Ah? Lo que se llama espionaje hace unos años de la Guerra Fría. El narcotráfico va a tratar de involucrar a cualquiera. Le sirve un periodista le sirve un policía le sirve un juez a cualquiera va a tratar de involucrarlo. Pero como el día de mañana... ¿Le dice subordarlo? No, es que es muy simple. Si le dejan no sé, si le dejan un Aston Martin en su jardín y le llegó de regalo... Yo creo que esto va a estar de acuerdo con sus principios con sus valores. Pero si lo recibe usted ya está en la red. Ahora la telecónica le dice usted tiene un departamento en la quinta región. Es eso. Ahora... ¿Qué pasa? Eso en Chile. En Chile... Otra pregunta. En Chile no hay aristócrata. No me hable de aristócrata. Hay gente con plata. Hay gente con dinero. Hay gente con dinero. No tenemos monarquías. Es que... ¿Usted cree la historia? Me gusta la historia a mí. Me gusta la historia. Nobles no existen. Por cierto. Burgues hay más. Pero como le digo hay gente con dinero. Hay gente con dinero. Pero eso no significa que no puedan dejar de infiltrarlos. Si es... Ustedes recién se referían a la noche. La noche llama al pecado. Y ahí hay droga. Hay mucha venta de droga. Sobre todo en los tratos sociales altos. Así como agua. Y en el día en los tratos sociales bajos. Si usted recorre alguna población periférica vulnerable o que tenga en algún grado alguna vinculación con el narcotráfico usted se da cuenta que le venden droga en la calle. Cambian las calidades nomás. Cambian las calidades. Y los precios. Lógico. Y si usted se da cuenta los valores son los mismos. O sea, el miedo a denunciar. Uno. Por un tema social. O sea, es que no es ninguna gracia por un narcodependiente. Usted hablaba que en Chile no existen organizaciones criminales pero cuando se ve por ejemplo seres como Pablo Escobar en fin donde el patrón es el mismo. El tipo de un estrato bajo con muchos problemas digamos de educación ¿no es verdad? En fin se capta a esa persona y se genera el vínculo inmediatamente con la chica de moda con la farandulera con la guapa. Ahí es un patrón de comportamiento ¿no? Un grado de marketing un grado de publicidad es como decir no sé pensar que que uno de ustedes es de ellos es eso. O sea que a ellos les gusta mezclarse con las mujeres de las farandulas pero hay una cosa rara ¿por qué? Es la mejor propaganda ¿por qué propaganda? Porque para limpiar la imagen ¿para limpiar la imagen o no? Usted le da contacto Porque le abre una cartera de clientes Pero tiene que ver con la limpieza de imágenes porque bajo la lógica de tratar de pasar piola no pasáis piola si estáis pololeando con la Juanita Pérez que en este minuto es como la chica más famosa Es una limpieza de imágenes Totalmente una lista muy importante la que ustedes O sea les conviene efectivamente mezclarse la tipo de que los vi invitarle a la chica ya esta champaña carísima regalarle una cartera a Louis Vuitton y ahí se empiezan a mezclar Es como decir que la sobreexposición termina de alguna manera desvinculándolo de una posible digamos trabajo en el mundo de las drogas ¿Cómo voy a ser narcotraficante? Yo soy amigo de Jenny Tengo bares negocios Es desviar la atención Y al revés Don Víctor al revés también se da de que las modelos aceptan tener una relación con estos narcotraficantes incluso entregando favores sexuales a cambio de droga cuando las chicas lamentablemente y esto es una realidad están tan metidas que por más gramos de cocaína aceptan incluso vejámenes sexuales Bueno, yo creo que se puede dar todo en la cultura fílmica se da Exacto Las películas no demuestran nada más que la realidad y a veces la realidad es más cruda y eso puede ser cierto en muchos ámbitos yo no yo lo que lo que he leído en la prensa lo que he visto en la televisión pero creo que cualquiera es vulnerable a las drogas o sea, si está en la forma yo creo que en un momento de debilidad cualquiera de nosotros podría caer esto es como el tema espiritual ¿no? uno busca algo uno busca debilidad pero también ambición ¿no? Exacto Solo debilidad también puede ser ambición Don Víctor una pregunta ¿es posible que parte de la estrategia de estos narcotraficantes que se sobreexponen que van a las discotecas o que se juntan con personas de farándula anden de alguna manera ya como parte de una estrategia personal buscar a modelos que no les va tan bien como al resto y la eligen a ellas yo les voy a financiar cosas la voy a colocar monetariamente al nivel de las otras la voy a hacer dependiente y la voy a capturar y de ahí arma todo lo demás que precisamente porque es la papa Exacto yo insisto todo es vulnerable todo es vulnerable y una persona levil tanto mejor ahora personas que en algún momento fueron famosas y que posteriormente caen en esto a ver rústicamente ¿depresiones cuando pierden la fama? bajones bajones ¿no? buscan en algún grado salir adelante bajo estos estos vicios pero si usted se da cuenta y hay mucha otra esto que la agenda negra la droga que no se ve la droga que como que no existe como bien lo planteaba usted en el principio del programa o sea esto que todos saben pero nadie lo denuncia o sea existe pero nadie lo denuncia ese es otro tema hay un tema social también hay un tema de cultura don víctor en el caso puntual del señor guío francini que está detenido por supuestamente haber abusado violado y secuestrado a este modelo de iniciales a FF ¿a qué le llama al superfecto que entrega la información a un narcotraficante de Baja Monta? es que a ver Baja Monta es por que el 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 movimiento que ha tenido él como como narcotraficante o sea su historial como narcotraficante no está dentro de las ligas mayores como dicen ahí que es de cierto de cierto tonelaje hacia arriba perfecto y cuando porque hay una escala acá sobre todo en el común criminalístico parten a veces como como lanzas los que roban carteras pero luego siguen siendo soldados los que cuidan al que vende droga que cuidan las esquinas básicamente correcto armado el loro el loro el sapo el que está ahí atento que no venga la policía que se le infilche una gente encubierta a comprarles droga el que le hace la zancadilla el que le hace la zancadilla al perico que sale persiguiendo al carterista exacto exacto entonces eso es una escalada y luego viene el burrero que es el que transporta droga el que la va a buscar el que está supuestamente limpio para ejemplificarlo Natalia Carrillo que ella la ex miscarcel aseguraba que nunca fue consumidora que ella trabajaba de promotora hacía eventos en la noche y poco a poco fue mezclándose con gente incorrecta y terminó básicamente ni siquiera gozando la plata que estaba ganando sino que detenía con dos kilos acompañando a la otra amiga y terminó con cinco años en la cárcel y teniendo a su hijo en la cárcel precisamente ahí se cumple un poco el principio este que tanto bromeamos bueno cuando uno es joven como ustedes porque lo que el mal te dio el mal te lo quitó porque ella decía no canse ni acosar la plata no por cierto porque esto este es un ir y venir de situaciones si usted se fija lo ampuloso lo novedoso que son los vehículos que usan los no cartificantes es como para decir es como estar con un cartel digamos claro y esta suerte de apología don víctor que estamos viviendo hoy en la televisión donde uno de los programas prime más exitoso es el patrón del mal que relata con lujo y detalle dando ejemplificación de la vida la abogada que pasea por canal en canal marcando rating dando como tips de los lanzas o sea quiere ser lanza anote que le parece a usted esta moda bueno eso es generar yo creo que es generar y lo digo en forma muy personal es generar una publicidad delito yo creo que este delito es más lucrativo que este otro es generar publicidad delito yo creo que es peor porque si te pillan yo te puedo sacar exacto hay una solución a veces se dice es la no oportunidad no yo creo que al revés es hacerle propaganda publicitar el delito yo creo que en algún grado yo tengo el mismo sentimiento que siente usted cuando se le están dando tips a los delincuentes para que para que puedan cometer no hay países donde puedan ir a robar que son más fáciles que otros bueno por cierto o sea es que bueno pero también eso es un buen punto a lo mejor me meto en lío acá pero voy a decirlo o sea yo creo que las culturas que que nos llevan cientos de años en temas jurídicos es muy difícil donde se sobre todo en Europa donde se goza de la buena fe es muy difícil quebrantar esa buena fe eso significa cárcel y eso no lo tenemos todavía impuesto o sea acá a lo mejor tenemos un sistema judicial que está en cierne a lo mejor que está en cierne pero no tenemos el tema de la buena fe usted en otro país por por mentirle al estado claro para adentro entonces yo recuerdo una experiencia en la policía alemana cinco años de cárcel por portar un cuchillo o sea usted tiene que demostrar que electricista que es chef para decir este cuchillo es mío no ojo ojo y se va preso o en Malasia yo me acuerdo cuando iba en el avión llegando a Kuala Lumpur por los parlantes del avión dicen bienvenido a Malasia le recordamos que el porte de cualquier tipo de droga marihuana, cocaína es penalizado con la pena de muerte te lo avisan por el parlante como por si acaso tenía algo para saber de eso rápidamente al baño al baño y más grave hasta el alpazolam o sea si usted lleva al alpazolam y no justifica que a usted usted se induce el sueño o a usted se induce ciertos grados depresivos con esa con ese cincotor oigo también va a detener oiga Don Víctor pero además del morbo porque este tipo de personajes generan rating ¿no es verdad? a la gente le interesa pero le interesa también saber cómo es posible que alguien descaradamente diga que recibe plata de los choros y de los narcos y diga bueno y y el estado de derecho ¿dónde está? ¿cómo funciona? esto es la comprobación es la comprobación de las platas malavidas pero lo recibió como abogado ¿cómo eso de alguna manera no genera prendidas de alarma respecto a oye ¿sabes qué? esta persona que está saliendo en la tele está diciendo algo que de alguna manera es sabido y nadie hace nada nadie nadie puede de alguna manera caer sobre eso le voy a responder con una pregunta que le aprendió a un viejo profesor mío de criminalística los policías no estamos para practicar la democracia estamos para protegerla y ese es un tema político no es un tema que caiga en la ley de criminalístico porque yo estoy tan indignado como usted como ciudadano por esto está bien pero cuando el director de la policía de investigación y usted muy bien lo sabe o cuando el general director de carabineros se junta con el ministro del interior o con el presidente de la república o con el subsecretario de seguridad pública no hablan exactamente de cómo va a ser el cóctel en el aniversario siguiente no por cierto hablan de los problemas que existen en la institución y de las cosas que están pasando en la realidad perdón existen departamentos comunicacionales en la policía donde además de ver eso le llevan recortes de prensa y le llevan videos de la tele entonces o sea hay un diálogo hay una conversación de decir oiga diputado senador presidente denos una mano en esto bueno yo creo que es un tema efectivamente político de estado de todas maneras tiene mucha razón usted yo creo que estos temas están en el tapete de los líderes policiales de los líderes encargados de la seguridad pública yo creo que es un tema que tiene que estar pero miren yo es primera vez que escucho que se critique este tema todos los demás lanzarzan yo veo que aquí ustedes están muy bien centrados en el tema perdón no son palabras de buena crianza lo digo con bastante porque ustedes están hablando exacto ahora hay alguien que critique o sea usted no sé la ecuación sería el departamento quinto a la policía usted a los periodistas o sea porque yo creo que aquí alguien tiene que hacer la reversa dijo en algún momento tiene que hacer la reversa de lo que nace como información ahora que tan conveniente es para la opinión pública esta información ahora sí yo comparto con usted eso es que sabe lo que pasa que nos pasó a mí personalmente en un principio yo vi aparecer a esta señorita a la abogada y le encontré un personaje súper atractivo chistosa me reí pero con el tiempo ya cuando empieza a amenazar a través de las pantallas de que va a ir a retirar la plata a tales poblaciones con nombres y apellidos para que se preparen cuando hace este relato con detalle de cómo robar mejor en qué países de Europa que otros cuando sabemos que en Londres en el metro el problema de Londres en el metro son los carteristas chilenos me provoca dolor de estómago y me digo dónde están los valores que estamos transmitiendo para dónde vamos pero también entiendo que este tema es tremendamente atractivo para mucha gente que desconoce el mundo del crimen y que si por afuera y como lo están pintando es un mundo súper fácil súper glamoroso en donde se gana mucha plata se accede rápidamente a muchas cosas y en una de esas te pillan o en una de esas te matan pero tienes todas estas ventajas entonces lo muestran como un mundo súper lindo está rodeado de mujeres guapas hombres guapos lujos glamour buen trago buen viaje te vas a Europa como que en un lujo por algo el negocio es tan lucrativo no exacto es que nada te cuadra todo nada son personajes atractivos pero finalmente hay que hacer una forma de lectura estamos mostrando la rueda lo que ocurre es que la ley está hecha para gente de buena sí cómo cómo infrinjo la ley ese es el tema sí y a eso a eso va apuntado esto o sea cómo poder infringir la ley o sea no te robes un par de no sé un par de ropa interior de más de tanto porque vas a ir mucho más de lo que si te robas un anillo como que te dan las pautas para saber hasta dónde llegar para que se hacen más fácil no es narcotráficante pero sabe caminar con ellos pero don víctor quiero colocar sus palabras porque sabe cada uno en su vida personal sabe lo que hace sabe cuáles son sus errores y las cosas que corrigió y cómo uno mejoró como persona pero uno sentado acá tiene una obligación que ya sale del vínculo personal que es lo que anuncia lo que de alguna manera le da la mano lo que claramente alienta y en ese tema claramente todos sabemos que está mal y uno no puede de alguna manera alentarlo ni siquiera uno debiera mirarlo como algo simpático pero es atractivo insisto yo creo que esta denuncia fuerte voy a hablar de un segmento bastante limitado pero con estas denuncias yo creo que es bastante yo creo que se puede generar un tapete un tapete bastante se puede poner algo sobre la mesa un tema sobre la mesa un tema sobre la mesa bastante importante y que socialmente nos afecta esto yo lo vi como detectives lo vi como detectives cuando la señora no quiere que a ella no le interese el narcotraficante ese que viene de Colombia eso no le asusta a la señora lo que le asusta a nuestra conciudadana lo que le asusta es que su hijo le sigue robando las cosas para comprar droga eso es lo que le preocupa a la persona ¿me entiende usted? cuando él no puede sacar exacto eso es lo que le preocupa a la comunidad lo próximo lo diré lo que le convoca eso le preocupa a la comunidad a la comunidad socialmente eso lo frágil lo que puede ocurrir ¿cuánto grado de responsabilidad tienen personajes como el que estamos hablando para alentar eso? bueno yo creo que las redes si no se vinculan o sea no se vinculan con voy a hacer no se vinculan con palomillas ellos se vinculan con gente importante porque voy a dar vuelta la pregunta todos tenemos derecho a una defensa de todas maneras todos absolutamente todos desde el asesino más asesino hasta el narcotraficante más narcotraficante a una persona que injustamente es acusada todos tenemos derecho a defensa pero vuelvo al punto yo creo que más allá del morbo y más allá de la entretención acá hay un hay un reconocimiento real que efectivamente hay un problema y que se está reconociendo entonces por eso eso es lo que a mí me genera este ruido de cortar este vínculo de decir oye lo están diciendo en la tele y lo está diciendo un abogado lo está diciendo un abogado no lo está diciendo un narco es que salga ustedes son los expertos si aquí a ver en el caso recién lo planteé antes la PDI la PDI tiene que investigar o sea comprobar la evidencia criminalísticamente es eso hasta ahí llegamos claro parte de ahí hace la investigación eso es la parte es una policía científica investigativa criminalística ese es el producto cuál vendedor de zapatos ese es el producto que ofrece la PDI investigar para detener exactamente es una de las máximas generadas en el tiempo del director señor Mery pero aquí voy con ello aquí voy con ello el tema es cómo usted dice cómo generar alguna política que nos permita darle frente ser la punta de lanza en esto ustedes si ustedes son los expertos en comunicación o sea exacto ustedes tienen que entregar esa herramienta a la comunidad decirle oye esto está mal esto se está generando por un tema que es atractivo a lo mejor tenemos que enfocarlo en algún momento lo que pasa es que públicamente todos dicen que es mal permíteme terminar el tema es que ella dice que no es tan malo y tiene más fuerza eso entonces hay un problema claramente hay un problema pero evidente evidente porque exacto usted tiene toda la razón pero si este el dinero aquel que no tiene para defenderse no la va a contratar y se lo dice en algún momento ella se lo dice yo no defiendo esos casos o sea ¿por qué? porque no es atractivo económicamente no es atractivo si usted tiene toda la razón pero hay que enfrentarlo desde otro punto de vista fíjese que en los 60 se pensaba que en algún momento en Bolivia matar con Nalpan con esta parafina ¿no es cierto? con bombas de parafina que es lo que supo en Bernan matar la cocaína pero ¿qué plantaban después si salía si volvía a salir cocaína? porque el ambiente selvático es así genera cocaína genera bueno hoja de coca claro la planta natural exacto entonces ah entonces plantemos tomate y que Bolivia sea el mayor productor de tomate es lógico es lógico nos va a vender o sea un kilo de tomate nos vale lo que vale un gramo de cocaína entonces ojo hay que también ver el espectro social que tiene o sea perdón el impacto social que tiene sí por supuesto exacto don Víctor lo quiero invitar a revisar los antecedentes de esta modelo farandulera con las siglas AFF que supuestamente el fin de semana fue secuestrada y reiteradamente violada por este hombre de 60 años narcotraficante y ahí hay una serie de rumores que hablan de que tenía una relación sentimental otros que él estaba obsesionado con ella y finalmente la rapta diciéndole que tenía a sus padres captivos hay una serie de antecedentes que me gustaría que usted diera la nota y conversamos en absoluto hermetismo continúa la investigación de la modelo que habría sido abusada y secuestrada por Guido Francini un hombre que estaba ligado al tráfico de drogas donde tenía dos órdenes de detención anteriores se encontraba en su poder drogas de cocaína por lo cual fue formalizado por el delito de secuestro con violación y además el tráfico de pequeñas cantidades de flori pero el tema de los narcotraficantes se ha hecho más común y se han revelado detalles en televisión de cómo actúan estos grupos incluso ha sido denominada esta tendencia como la narcomoda situación que vivió Natalia Carrillo la miss cárcel y que la llevó a estar cinco años tras las rejas me empecé a vincular con gente del ambiente sí sabiendo lo que hacían yo no digo fui inocente por eso tuve cinco años presa no yo sabía con quién andaba con quién me juntaba y me jugué una bala a pasar no era consumidora pero sí me juntaba con gente que hacía esto o como te digo el trabajar de noche a ir conociendo gente anda ahí para allá para acá y fue algo tan rápido testimonio que se suma a todo lo que ocurre en el interior de las cárceles donde no se termina por completo la delincuencia y desde los mismos recintos penales continúa el tráfico ¿traficar dentro de la cárcel se logra hacerlo sin mayores problemas? la cárcel hay de todo tengas o no tengas plata puedes consumir igual puedes tomar igual la cárcel se ve y se ven muchas cosas ¿cómo se obtiene? la corrupción hoy el tema que está en la noticia es el de la modelo de iniciales AFF quien denunció haber sufrido violación y secuestro por parte de este personaje un hombre conocido en el ambiente de la discotec que sería uno de los que distribuía la droga ¿habrá estado ligada a la modelo a este tema? ellos la verdad es que tienen una relación en el sentido de que él la conoce a través del ambiente del ambiente de la noche del ambiente de la frándula en donde él se desempeña como dealer es decir un traficante de poca monta y tiene cierta obsesión respecto de ella cuentan amigos de la modelo AFF que se encontraría angustiada luego de todo lo sucedido catalogando el hecho como un calvario me habló para sustituirla a un evento entonces después de eso como yo la noté demasiado angustiada yo le dije ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? y ahí me comenzó a contar la historia trágica antes de que pasara esto tú fuiste una de las últimas personas que habló con ella ¿qué te contaba ella? ¿se sentía perseguida? algo así te lo juro que ahora mismo no puedo hablar nada más incluso se habla de exceso de exceso de alcohol se habla mucho pero yo no puedo hablar nada más del tema solo por el tema de la fiscalía que están cuidando muy bien del tema pero hoy en la denominada narcomoda comienzan a salir nuevos personajes que están ligados a este tema y donde varios famosos han tenido alguna cercanía con las drogas punto que la defensa de Guido Francini toma en consideración que entre el acusado y la víctima habría existido una relación sentimental entre ambos por lo que se señaló en la audiencia mi representado mantiene que ellos tienen una versión una relación de pareja una relación sentimental que se prolonga durante varios meses que en definitiva él habitualmente iba a buscarla a este instituto en que se encontraron el día jueves y que él señala lo que se refirió en la audiencia que en definitiva él estuvo la noche desde el día jueves hasta el día viernes con ella habrá estado ligada a la víctima al mundo del narcotráfico según versiones de conocidos de la modelo se especula que habría tenido una relación anterior con un hombre ligado a las drogas situación parecida a la de Guido Francini a quien se le encontró 23 gramos de cocaína ¿ella consumía drogas? ¿ella le compraba a esta persona? se supone que ella era clienta asidua de este traficante yo escuché o sea me han comentado gente rumores que ella habría estado consumiendo algún tipo de droga y que que estaba como metida en este tema pero como consumidora ¿era alguna droga en específico de la que se hablaba? eh me parece que era cocaína sí investigación que está en curso Guido Francini permanece en prisión preventiva a la espera de una sentencia por los delitos de violación y secuestro un personaje que según sus declaraciones habría tenido una relación sentimental con la víctima y donde cuenta además que nunca forzó a la mujer a consumir drogas de las cuales distribuía este personaje su representado manifiesta que tenía una relación o tiene una relación con la víctima una relación amorosa una relación amorosa claramente hasta el momento el hecho claro eso es lo que motiva que él la vaya a buscar hacia su instituto y que por eso ella aborde el vehículo de él la narcomoda una realidad que sucede no solo en nuestro país y donde las mujeres también tienen una participación importante casos como el de la Miss Cárcel que pasó 5 años interna por estos temas y hoy lo que se especula con la modelo de iniciales AFF quien habría tenido una relación de tipo sentimental con Guido Francini el distribuidor de las drogas a partir de este caso de la modelo farandulera aparecen cada vez más datos más especulaciones veíamos el testimonio ahí de Alejandra Díaz que ella sabía que al parecer esta modelo estaba de alguna manera vinculada al tema de la droga al consumo de la droga pero también llama la atención las declaraciones de su prefecto que son bastante tajantes de alguna manera don Víctor claro bueno pero es una posición profesional yo creo que ahí hay que respetar la disposición que tuvo él para dar estas declaraciones pero hay un tema también que en algún grado insisto cuando se está activo cuando se está en la fuerza se está limitado de contemplar algunos detalles y por último lo mismo que nos pasa a cualquier ciudadano termino es que son cosas secretas de la fiscalía a lo mejor en algún grado está limitado por instrucciones pero por eso yo le pregunto don Víctor hoy día usted o sea usted ya está en retiro pero me imagino que usted hizo estuvo la ley anterior y después la nueva ley procesal penal hoy día no los policías están un poquito más limitados por los fiscales y muchas veces como lo que decía acá también algún colega suyo la evidencia se empieza a diluir se empieza a arrancar a medida que los fiscales no contestan el teléfono y no van al sitio de sucesión bueno a la letra de la ley es el fiscal el que dirige la investigación por eso mismo se lo pregunto somos ellos pero lo que dice cambia la figura cambia la eficiencia cambia el trabajo cambia la relación yo creo que hay un shock yo creo que hubo un shock en ese aspecto porque en algún momento el 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 segmento hay problemas entre la policía y la fiscalía por cierto por cierto que tiene que haber pero como todo orden de cosas son dos son 12 uno mandando y el otro obedeciendo pero no es posible que si yo tengo evidencia y estoy haciendo una investigación el fiscal no quiera escuchar o no quiera acceder al procedimiento con la rapidez que se necesita correcto eso no es correcto bueno hay gente en su trabajo mucho más proactiva y otros menos proactivos yo creo que obedece a una situación personal ahora hay fórmula yo creo que nadie se manda solo nadie se manda solo yo creo que hay una cadena de mandos exacto ahora esa facultad la tiene tanto el policía como cualquier ciudadano yo le exijo a la fiscalía que me informe que pasó con el delito que yo denuncié Víctor perdón en este caso usted estoy siguiendo su línea argumental decía que tiene que haber una denuncia en el caso de esta modelo hace la denuncia se casa se detiene a este tipo no es verdad bueno quien le entregaba la droga a él es solo necesario que él denuncia que él le entregaba para que la PDV vaya a por él dicho de otra manera si él no lo denuncia se cortó ahí el caso porque claramente él recibía la droga de otra parte de otro grupo claro yo creo que lo correcto lo apropiado es investigar todo yo creo que los delitos colaterales llegar al tronco exacto yo creo que se debería investigar todo se lo pregunto porque siempre es la crítica que hay de la opinión pública en general que termina ahí es que siempre es al cabro que anda con dos plantitas a la señora que se fuma un puente porque lo den las manos pero ¿qué pasa con el tipo que? al minorista ¿qué pasa con el mayorista? yo creo que esta opinión no es mía yo creo que profesionalmente debe investigarse todo yo creo que hay aristas que tienen que ir dando pero usted sabe que no están así vos don Víctor o sea nosotros hemos escuchado la noticia lo dice Felipe todos sabemos pero ¿qué pasa con eso? entonces quiere decir que si nosotros queremos llegar al tronco hay un jardinero X que viene y corta las ramas para no llegar al tronco ¿eso están así también? es que se dan todo orden de cosas yo creo que está también son equipos a veces son equipos y dicen no pues si estamos investigando manzanas investigamos manzanas que no interesan las peras igual que cuando hay a ver se colige lógicamente por el delito mayor se investiga por el delito mayor si hay un homicidio y hay involucrada droga lógicamente que lo va a investigar lógicado de homicidio no lo va a investigar narcótico se colige por lo mayor en este caso el bien mayor es la vida la VH la VH es la que investiga perdón ahora don Víctor yo le quiero hacer una pregunta puntualmente en este caso la información que entrega el subprefecto al decir que había una cierta relación de venta de droga cambia un poco en la figura porque ella lo que hace esta modelo es denunciar a este hombre de 60 años por secuestro y por violación entonces el tema de la droga ¿qué jugaría en esto? ¿cambia la figura? ¿cambia la investigación? ¿me permite hacer el papel del malo en el libreto? por supuesto yo investigaría el secuestro primero claro yo partiría por eso por el secuestro por la violación correcto que es el delito por el cual con la violación incluida claramente no tengo nada que ver ni he leído el caso me he informado acá en el canal y yo creo que yo partiría por investigar el secuestro primero ¿qué hay de realidad en ese secuestro? ahora ahora no desconfío puede ser ahora todo en criminalística son variables aquí en la criminalística se mueve en el mundo de las ciencias sociales entonces todo es variable aquí no hay fórmula a mí le voy a hacer una ecuación y yo voy a llegar al asesino en virtud de que A cuadrado más B cuadrado es la raíz de ¿y en cuanto a la droga que comisan por ejemplo en el departamento de este señor Franchini que habrían encontrado droga? no hay ecuaciones ¿qué pasa con esta droga? ¿dónde se demanda? ¿qué hacen con esa droga? ¿la queman? no bueno los procedimientos normales la droga va en cierta forma en una cadena de custodia porque evidencia y bajo los procedimientos normales debería quemarse o sea eso dice la ley ¿qué va a votar? ¿un fiscal? ¿quiénes son los testigos de eso? no la fiscalía por cierto la fiscalía del Ministerio Público ¿y se manda al norte? porque en el norte como que siempre hacen como las quemas grandes de droga es que hay lugares donde se quema droga hoy día ¿en todas las regiones? en todas las regiones claro hay un tema hay un tema se lleva un protocolo en esto se lleva un protocolo entonces hasta cuando yo fui detectivo se lleva un protocolo hay un horario hay un tema de la del smog que va a generar esto o sea sí porque algo va a generar también en el ambiente estoy siendo muy vulgar para explicarlo pero es eso es eso pero hay claro la polución que el día exacto exacto acuérdense ustedes lo que pasa en el cementerio procedimientos sanitarios ¿el ciste de bombo fica es real? bueno ¿cuál es el chico de bombo fica? cuando se da el decomiso estoy inventando el decomiso es de 10 kilos y termina siendo de 1 kilo no un papelillo está bien pero me refiero ya que aprovecha de bromear me gusta más el del tipo que le pega el ladrón en la casa pero que usted le pegó al contribuyente pero no voy a voy a voy a devolver voy a devolver voy a devolver el paletazo que me da usted no, no no, no el paletazo yo creo que no, no estoy hablando de por decirlo por poner un tema perdón por poner un concepto pero genero nuevamente la respuesta no, yo creo que ahí hay que todo se investiga son más son más los policías honestos que los policías honestos parece la canción de calle 13 pero son más los policías honestos que los que pueden estar afortunadamente los que pueden estar chutando al revés no usted ha viajado usted es un hombre que ha viajado hasta compare las policías a nuestra lado compare las policías a cómo actúa cómo actúa un detective chileno un detective yo puedo sumarme a las palabras de don Víctor y perdón porque dame un segundo a propósito del chiste perdón porque usted dice la corrupción si la corrupción está en todos lados lo que pasa es que no se investiga pero la pregunta es ¿qué se hace para que ese chiste no sea parte de la rutina? se hace algo hay una cadena hay un protocolo hay un protocolo hay una cadena hoy día se filma todo se filma lo que van haciendo los policías dentro del carro los carros tienen GPS ¿significa entonces que ese chiste era más realante que ahora? imagínese no yo creo que en algún momento hubo un momento tenemos una bisagra perdóname tenemos una bisagra hubo un tema de corrupción fuerte y eso no lo podemos tapar si tú te vas a la historia tuvimos un tema de corrupción fuerte de personajes que llevaban muy mal en algún grado nuestros distintivos y eso se denunció si no hay que negarlo yo creo que no hay que negarlo ahora desde el punto de vista como tú me lo planteas yo creo que hay que investigarlo segundo no creo que haya alguien que arriesgue que arriesgue hoy día con los controles con los controles y aquí yo no me refiero a mis colegas sino que solamente un margen llega hay departamentos encargados de organismos de control dentro de la policía hasta cuando yo fui detective esto lo llevaba a la inspectería general que llegan en algún momento a una unidad inmediatamente todo el mundo a test y en esa hace como 5 años que ya no hay nadie salvo por procedimientos insisto salvo por procedimientos porque manipular drogas también te lo detecta tomar agua de coca también te lo detecta de todas maneras entonces los detectives están limitados o sea aún los que trabajan en el chungará aún los que trabajan en tambo quemado ahí con la frontera con Bolivia en donde se acostumbra tomar un té de coca exacto donde es costumbre donde es hábito es hábito idiosincrásico ellos no toman no pueden porque al llegar a un organismo control los van a dar de baja los van a llamar a retiro ¿con Víctor? ahora lo otro sí que a lo mejor puede haber disculpes para cerrar esta pregunta yo comparto con usted eso yo lo comparto yo creo que puede ser efectivo el chiste todavía pero ¿cómo lo manejaría usted? don Víctor ¿sabe qué? mire dígame ¿cómo lo manejaría usted? usted le dice ¿sabe qué? sus funcionarios se quedaron con drogas don Víctor vamos a seguir hablando acerca de esto por cierto le tiene una pregunta Salfate le tiene una pregunta que hacerle pero antes les quiero contar que hemos estado hablando ampliamente acerca de esta narco farándula de la televisión de personajes como Helwe Zucnik y quiero preguntarle su opinión respecto a lo que dice Helwe de la puerta giratoria mire nunca ha pasado defendiendo a algún narcotraficante porque imagino que te involucras durante mucho tiempo con ellos estás constantemente llando su casa pero es que es labor profesional profesional que lo vea en Santiago 1 en la cárcel nunca te ha pasado que de repente le chile los ojos uno así no porque no no porque nunca me ha gustado un traficante no nunca ¿no te llaman no son sexy? no porque de repente dicen que a las mujeres les gustan como los hombres más sexy o sea más malos sí pero es que no y a mí no nunca me ha llamado la atención ¿ninguno? no ninguno ¿y lazos de amistad por ejemplo? no tampoco 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 o sea sabe perfectamente diferenciar el trabajo y que yo sé hasta dónde llega mi pega hasta dónde llega el límite y yo no avanzo más allá de ese límite ya porque no corresponde porque yo tengo que hacer mi pega y cuál es mi pega tratar de o sacarlo de libertad aquellos que pueden salir en libertad o dejarlo al menos tiempo aquellos que no pueden salir en libertad porque hay gente que tiene condenas anteriores y esas no pueden salir porque la ley se los impide no les dan derecho a beneficio cumplimiento alternativo cuando la gente habla que es una ignorancia la puerta giratoria la puerta giratoria es falso eso no existe la puerta giratoria ¿cómo no? no existe porque muchas veces uno ve por ejemplo de estos delitos considerados menores un robo hormiga para un rato un hurto ya y qué quieres que a una ya una persona que roba un bluegine en falabella le vaya tirar una condena de 5 años y un día es que por eso se habla de la puerta giratoria en definitiva pero por qué por los mecheros es irrisor establecer ese tipo de condenas es falso eso es falso no existen centros penales que estén habilitados para eso entonces tú quieres conocer la cárcel de dentro ¿centros penales en qué sentido? en que porque muchos postulan que no se puede llevar a la cárcel una persona que se roba un jeans en una multitienda como dices tú sí, se lleva a la cárcel pero está en un rato no no señor equivocado por ejemplo si yo tengo una condena por hurto dos condenas por hurto tercera condena cuarta condena por hurto ya la quinta ya no hay beneficio porque la primera es firmando con remisión claro la segunda reclusión nocturna ya la tercera puede ser reclusión nocturna y la cuarta ya como mucho pero ya la quinta es penefectiva y te robas un blue jean en falabella que cueste 40 mil pesos y te vayas a hacer 61 días a la cárcel 61 sí señor y 61 días en la cárcel preso tú no estás de acuerdo con esto que plantean la puerta giratoria entonces que está fallando es mentira eso no existe tanto que hablan los políticos de la puerta giratoria no existe la puerta giratoria ojalá existiera no estaría llena de deudas pagaría todas mis deudas porque no haría más plata que es lo que comentan todos los narcos tus clientes en definitiva los que has defendido durante estos últimos años cuál es su sensación del proceso judicial en Chile lo ven como benevolente creen que esta cada vez que no existe la justicia que no existe la justicia ¿por qué? ¿en base a qué frases te lo dicen? siempre dicen así porque es injusto porque y no solamente los narcotraficantes lo que pasa es que a mí me han estigmatizado con el tema de los traficantes pero yo tengo muchos ladrones ¿ya? y hay cabros que están haciendo 5 años o 10 años por robarse un celular porque si yo te robo tu celular y llego y te lo saco sin que te des cuenta ¿ya? eso es un delito de hurto ¿ya? yo ahora te hurto esto me lo guardo y no te des cuenta pero si yo te amenazo o te intimido no es necesario tener ni una pistola ni un cuchillo puedo ponerte un celular acá en la espalda y te digo entregame tal por cual entregame tu celular eso significa robo con intimidación y eso merece una pena que partan 5 años y un día y si estás con un compañero al lado un sujeto que te digamos que te apoye digamos que te apoye o que te que te sirva de como de cobertura ¿ya? ¿de palo blanco? ya sube no pues ya ahí la pena se aumenta porque existe la pluralidad de malhechores que son 2 o más los que participan en el delito y ahí la pena te sube el tiro a 10 en base a algunas entrevistas que revisé de ti tú tienes una visión bastante particular sobre preguntas evidentes que mucha gente te hace y que te las hago yo también ahora mismo para ir al punto que quiero llegar ¿no te sientes mal de defender a narcotraficantes? ¿no te da una sensación de culpa por un momento? no ¿por qué no? porque encuentro que es sumamente legítimo lo que estoy haciendo porque ahí quiero andar pero ahondemos se creó la defensoría penal pública se creó el ministerio público con sus fiscales ¿ya? ¿por qué va a ser ilegítimo o ilegal lo que yo hago? yo lo hago en forma particular no, no ilegítimo o ilegal en ningún caso porque tú estás cumpliendo en base a la ley lo encuentro absolutamente legítimo defender a alguien porque todo el mundo tiene derecho a defensa ahora aquellos que no defiendo son a los violadores ni a los abusadores eso es como un código tuyo irrestricto como el código que tienen todos mis ladrones porque llega un violador a la peni condenado o llega a Santiago uno y los tienen aislados esa red de pedofilia que cayó hace un tiempo atrás ¿cuál de todas las? ¿cuál de todas las? espérate una que había un que había un señor de televisión no me acuerdo de qué canal en esa red a mí una persona se me acercó yo saliendo de Santiago uno se me acercó y me dijo señorita yo quiero conversar con usted porque mi hermano lo ha pasado mal porque dice que los calabozos los otros presos lo escupieron le pegaron que gendarmería no se había dado cuenta a lo mejor quizás donde estaban los gendarmes y lo tuvieron que sacar al gallo lo sacaron al sujeto porque lo agarraron a una pausa y ya volvemos oiga don Víctor usted alcanzó a ver ahí a Angel Huesugni hablando entre otras cosas de la puerta giratoria que la puerta giratoria no existía bueno si esto es documentar un poco nomás yo veo que no voy a contradecir lo que dice el abogado pero yo creo que la es la opinión es la crítica que hay social con respecto a este tema es ver las bandas de asaltantes que se repiten a veces en un año pero este tipo no había caído detenido pregunta la gente es eso yo voy a voy a responder con lo que criminalísticamente puedo responder o sea yo creo que puerta giratoria hasta que punto hay que también preguntarle el trabajo silente en algún grado el trabajo de las policías que se ve frustrado se ve frustrado en algún grado por estas situaciones yo creo que hay que cambiar la ley yo creo que hay que hacer algunas modificaciones a la ley porque ahí ella se refiere que sus clientes a la quinta vez ya no tienen medida beneficio beneficio porque en realidad el sistema si hubo crítica a la anterior al inquisitivo hoy día el acusatorio rebalsa las críticas por el hecho que la gente ve un sentimiento de impunidad claro quien hace algo ustedes me lo han preguntado casi todas las mañanas quien hace algo bueno es eso o sea una sin cerrar el sistema y ver que que organismo usted bien lo dijo que organismo de control yo creo que principalmente la prensa la prensa debería estar atenta hoy día un gran número de buenas investigaciones se hace gracias a los antecedentes que valora que indica y que subraya la prensa yo creo que ese es el tema ahora sería ideal que se pueda abrir también el trabajo de la prensa con el pd con pdi con carabineros y hacer un trabajo comunado de todas maneras porque también hay algunos canales que tienen más privilegios que otros de todas maneras yo creo que ahí hay una situación comunicacional a ver es lo mismo que cuando esta pregunta que le hacen en algún grado en algunos entes académicos ¿qué noticias de usted? o sea uno no ve noticias uno ve las noticias que le pone el editor de prensa esas son las noticias que uno ve y dentro de esos grados si se ponen de acuerdo en algún momento para ensalzar esa es la palabra para ensalzar en este caso yo hablaba de publicidad delito aquí es demostrar qué delito me conviene más o sea yo no voy a poner ninguna palabra fuera de contexto que a lo mejor puedo ocasionar en algún momento algún tema de crisis don Víctor hasta lo que usted sabe y obviamente sacando la marihuana de esto el resto de las drogas que se venden y se trafican en nuestro país todas vienen de algún país extranjero o existe el laboratorio dentro de Chile no, yo creo que todas vienen de no podemos descartar nada pero en general bajo mi experiencia todas vienen del extranjero o sea salvo ojo salvo la marihuana y algunas otras drogas que se fabrican de psicotrópicos químicos esencialmente sustancias que son hechas en laboratorio normal don Víctor quiero que nos siga acompañando por supuesto porque queremos hablar de otro tema que ha conmocionado nuestro país que es la detención de esta secta que habría quemado a un pequeño de solo dos o tres días de vida para eso también nos acompaña esta mañana por supuesto el invitado nuestro invitado Joseph Riera que está acá muchas gracias para psicólogos sanador espiritual por supuesto que sabe mucho de sectas y como les contaba finalmente Antares aparece tras una semana de fuga se ahorcó supuestamente en una casona abandonada en el Cusco tenemos un completo informe y comentamos este señor Ramón Gustavo Castillo se sentía acorralado entonces no ha tenido otra salida que de repente tomar esta decisión fatal Antares de la Luz el hombre más buscado durante los últimos días fue finalmente encontrado pero muerto se encontró el cadáver se comunicaron con la policía para manejar las huellas por intermedio de la policía por Interpol de Perú se comunicó con Interpol de Chile los mismos que de inmediato enviaron las huellas y las homologamos y coinciden con esta ciudad ¿en cuánto tipo más o menos se estaría repatriando el cadáver en ese señor cuál es el proceso que viene ahora de acá se va a dirigir a la morgue el fiscal está tomando está ahorita realizando el trabajo me ha sacado ustedes para que ustedes tengan un adelanto posiblemente ya habrá mayor información un líder de la secta de Coyiguay que fue capaz de sacrificar a sangre fría a su hijo recién nacido y luego suicidarse al colgarse de una viga de esta casona y como se ven las imágenes sacado por personal policial una escabrosa noticia que impactó a toda la sociedad chilena y también a la prensa peruana este señor que está viendo usted ahí habría sido encontrado muerto y es la misma información que maneja la policía local se habría ahorcado en una casona de la calle Zapi hasta esta zona ubicada a solamente dos cuadras de la plaza de armas un trascendido de la policía se trataría de ir por las características que nos van a brindar el pasado miércoles se escribió una nueva página en este impactante hecho policial el hombre más buscado de los últimos días fue encontrado por la mañana ahorcado en una casa cercana al Cusco en Perú información que fue confirmada por el subprefecto de la PDI y jefe nacional de la Interpol Pedro Cuevas unos minutos se ha comunicado conmigo el jefe de la oficina de Interpol en Lima confirmando que la policía peruana ha hecho una verificación de la identidad a partir de las huellas que la policía de investigaciones de Chile envió a ese país y en el cotejo que se hizo con aquellas que se levantaron en el sitio de suceso corresponden y fueron homologadas con la del ciudadano chileno que era requerido por la justicia de nuestro país todo ocurrió el 23 de noviembre del 2012 en el fundo Los Culenes cuando en un rito de la secta este bebé fue llamado el anticristo y se le quitó la vida en una hoguera un hecho que salió a la luz el jueves pasado pero que venía siendo investigado desde diciembre por la policía de investigaciones iniciamos una investigación de una secta en la cual posiblemente se estaban cometiendo delitos fue así que la indagatoria nos llevaron a establecer que el año pasado específicamente el 23 de noviembre del 2012 en el sector de Coyiguay Quilpue una mujer había dado a luz un varón en una clínica de Viña del Mar y al empezar la indagatoria no podíamos encontrar este bebé no estaba inscrito en el registro civil y se empezó a investigar a fondo recordemos que ese mismo día la madre del bebé Natalia Guerra de 25 años había sido detenida y formalizada por parricidio mientras que el resto de los integrantes todos profesionales por homicidio y quedaron en prisión preventiva por ocho meses mientras dura la investigación Fiscal ¿Qué le parece la decisión del tribunal en esta ocasión de dejar con prisión preventiva dictar ocho meses de investigación? Me parece la decisión correcta era lo que estaba solicitando la fiscalía dada la gravedad de los delitos por los cuales se formalizó entendemos que hay pruebas suficientes a esta altura Pero la detención faltaba el culpable de esta lamentable muerte Interpol utilizó todos sus medios para dar con Antares de la Luz quien había escapado de Chile al vecino país con más de 15 millones de pesos fue precisamente aquí donde fue encontrado su cadáver El cuerpo fue encontrado en una casa abandonada de la calle Chapi de esa ciudad según los vecinos de la zona se trataría de Antares de la Luz como se hacía llamar este hombre al que la policía buscaba por quemar a su bebé recién nacido como parte de un rito satánico ¿Se ha podido establecer la última hora de esta persona? ¿Se encontraba sola en esta casa donde finalmente fue encontrado? ¿Se ha podido establecer o mapear la última hora de esta persona? Esos antecedentes de detalle respecto de lo que ha sido las últimas horas de esta persona en el vecino país no nos han entregado todavía la policía peruana seguramente en el transcurso de las horas nos van a enviar un reporte informando detalles respecto de la consulta que habrá llevado a este hombre a quitarse la vida a todos los acontecimientos que han ocurrido este último tiempo en que se han entregado todos los miembros y han declarado los horrores que hacía él dentro de su propio narcisismo patológico porque hablemos de que es una persona enferma con una patología narcisística psicopática bastante fuerte él no podía permitir que lo encontraran entonces el recurso más inmediato del suicidio suicidio de Ramón Castillo de 36 años que será así el capítulo más impresionante del último tiempo luego que un padre enseguecido por sus pensamientos y bajo los efectos de la droga fue capaz de quitarle a su hijo el derecho a vivir bueno yo sé ¿era esperable un desenlace así? hasta cierto punto sí porque es la única solución que le quedaba ¿en qué sentido? porque no podía ser detenido por la policía sí podía ser detenido pero se arriesgaba a pasar las de Caín en la cárcel entonces una persona con su mentalidad psicopática y enferma y con la categoría de endiosamiento que él tenía no podía rebajarse a estar con los humanos con los mortales él era un iluminado para lograr plata de los seguidores para abusar sexualmente y someter a las mujeres para asesinar a una guava a dos meses pero cuando pero cuando de alguna manera pasaba algo en su contra a ella dejaba de ser iluminado y se transformaba en un tipo que escapaba de la justicia a la hora de afrontar las leyes humanas se le derrumba todo el seguía siendo iluminado porque si no si ahí hubiera sido como una persona normal quizás se hubiera entregado él por eso pregunto por eso actúa y deja en el fondo se suicida porque no puede soportar ser un humano más y ser procesado tal cual no puedo meterme en su mente por supuesto pero me queda la duda de si realmente no lo hizo también como una especie de venganza contra los seres humanos que dependían de él os vais a quedar sin mí os abandono os dejo y ahí os las compongáis porque también podría ser un acto dentro de su locura de transmutación de ok como Cristo en la cruz poco menos abandono este cuerpo puesto que no soy bienvenido han descuidado mi presencia y haciendo y paso a otro nivel en toda la rayadura que tenían por supuesto y vas pensando que si es cierto que eran consumidores habituales de ayahuasca la ayahuasca es una mezcla de drogas pero tiene un componente que es el alucinógeno más potente del mundo que es la dimetiltriptamina la DMT entonces eso poco a poco en cualquier persona aunque la ayahuasca se use para fines terapéuticos medicinales para apertura de conciencia para lo que sea pero poco a poco poco a poco el abuso le va creando una distorsión de la realidad exactamente ahora yo se ve en ese sentido hoy día llaman la atención las declaraciones de Gonzalo Torrealba que es psicólogo forense de la PDI que asegura que esto era esperable porque el 90% de los casos así terminan en suicidio no porque en los casos que yo conozco de líderes sectarios realmente pocos se han suicidado aunque están en la cárcel Charles Manson lleva como 30 años o más en la cárcel y sigue operando como líder de secta hay un líder de la Soka Gakai o algo parecido japonés también que tiraron sarín en el metro y todo eso está ciego siguen estando en la cárcel sigue controlando sus seguidores y sus adeptos entonces no necesariamente tienen por qué suicidarse ¿Don Víctor te quería? No, no, no es que retomando ahí las palabras del experto pero yo recuerdo Huayco y recuerdo George donde el líder se suicida en Huayco hay un tiroteo incluso con el FBI donde se suicida a lo mejor en la en filosofía en el tema espiritual a lo mejor no existe eso pero si el desenlace es eso cuando se ven cercados generalmente se suicidan y se suicidan con sus adeptos ahora lo que se teme y en algún grado que puedan copiar puedan copiar la imagen de su líder exacto el modelo y la forma de correcto llegar a la autoeliminación ¿Don Víctor? queremos seguir hablando con usted por supuesto con Joseph acerca del suicidio de Antares pero anoche en Mentiras Verdaderas estuvo el tribunal y la doctora Cordero le hizo un perfil al líder de esta secta doctora Cordero ¿hay algún perfil psiquiátrico común entre estos líderes de sectas? bueno yo creo que él tiene el perfil de la megalomanía y yo tengo la sensación que aquí nosotros estamos minimizando el hecho de que él es un drogadicto nosotros como característica del ADN chileno el ladinismo el minimizar pero él es una persona que ha actuado bajo los efectos de la droga y las drogas y producen bueno yo creo que debe tener antecedentes de haber consumido otras drogas antes entonces él es una persona que tiene por una parte una encefalopatía en un estado de compromiso neuronal provocado por la ingesta de ayahuasca que es un alucinógeno y sobre la base de eso se injerte una personalidad con rasgos narcisísticos y megalomanía y en ese contexto también aparece el tema del suicidio como como muy concordante con su con su con las características previas con el marketing que él nos manda él era el dios entonces los dioses los dioses son inmortales no son vencidos y no son juzgados entonces él se auto elimina para no para no caer en la vulgaridad de la justicia y dar respuesta ¿qué pasa con el perfil psiquiátrico también pero de aquellos que son sus seguidores por ejemplo de la madre del bebé sacrificado? bueno ellos en la nomenclatura actual comandada por el imperialismo americano chicos lo se llama el DCM4 la personalidad antiguamente descrita por la psiquiatría centroeuropea especialmente por la escuela alemana y francesa nosotros teníamos acceso a la denominación de las denominadas mira parezco periodista matinal perdón la denominación de las denominadas denominantes la denominación de las personalidades fácilmente influenciables esa era una clasificación que era el prototipo de las personas que se allegan a esta secta y se someten a los designios del gurú sin embargo en la nomenclatura actual no existe lo que más se parece a las personalidades fácilmente influenciables es lo que se llama las personalidades evitativas o sea que se son que viven a través de otros avoiding personality en la clasificación norteamericana o sea hay un perfil y también personas sometidas al efecto a las drogas porque yo creo que hay que decir y con mucho respeto y consideración a las personas que son y aquí hay un amigo entrañable como Nelson que es partidario de la legalización de la marihuana pero hay que decir que las drogas provocan cambios éticos en el cerebro la diferenciación del bien y el mal la conciencia del respeto por el otro la ternura como no se ha como por un recién nacido más encima que tu hijo o sea toda esa perversidad que aparece en este personaje y en la madre que parió a este niño solo se puede explicar por la abolición encefalopática del consumo de drogas especialmente esta droga que es una mezcla de hierba y sustancias que privan a la persona de la autocrítica queremos puntualizar que estamos viendo si es culpable o inocente aquellos que son los seguidores y quiero especificar también en las mujeres que son seguidores de esta secta por el caso de la madre más específicamente estoy igual que usted siendo específico específicamente especificar todo el tiempo especifica bien lo que está especificando ¿qué nos está pasando a Lidia? Donaldo ¿a qué penas arriesgaba este hombre si es que no cometía suicidio? tenemos que distinguir si estamos en presencia de un porlicidio que es decir la figura que describe y sanciona el artículo 390 del código penal perfectamente nos podríamos haber encontrado con un percibio perfecto calificado es decir que este individuo en el caso de haber sido condenado iba a permanecer en prisión por lo menos 40 años efectivamente pero si la muerte del menor a manos de sus padres se hubiese producido dentro de las 48 horas de producido el parto entonces la figura es ininfanticidio y ahí la pena baja porque parte el presidio menor el presidio mayor en su grado mínimo si puede llegar a un día y puede llegar el presidio mayor en su grado medio es decir hasta 15 años si es que la muerte se produjo dentro de las 48 horas de producido el parto ahí la figura ya lo es parecido es infanticidio pero la pena menor aún considerando que hubiese sido infanticidio nunca hubiese sido inferior a 15 años pero a eso hay que adicionarle que la muerte de esta criatura en este ritual atroz y absolutamente espantoso se produce con ensañamiento aumentando deliberadamente el dolor de la víctima por lo tanto cualquier caso mi pronóstico jurídico si es que se hubiese producido un juicio y este hombre hubiese sido condenado no podría la pena de haber sido menor de presidio y respeto calificado y eso lo sabía y como lo sabe entonces coge este camino que estos individuos porque no es primera vez que esto se produce en Chile han habido sectas anteriores y la experiencia mundial también lo indica ellos no mueren ellos no mueren ellos trascienden el mensaje para sus seguidores es que ellos no están muriendo ellos están trascendiendo y eso es peligroso porque la gente que lo sigue lo sigue en la vida y lo sigue en el camino de la transición y entonces el mensaje que él está enviando con su muerte él se está sustrayendo a esta justicia humana cruel que no entiende que esta criatura era el anticristo y que la persigue y sus seguidores están donde estén pueden sentirse tentados a seguir el ejemplo de este líder que no está muriendo él está trascendiendo a un mundo mejor porque él es Dios eso es lo peligroso mi estimado Jan Felipe don Aldo el hecho de que este bebé haya sido quemado vivo a los dos días de recién nacido es un agravante evidentemente se está aumentando deliberadamente el sufrimiento de la víctima hay ensañamiento la víctima está absolutamente imposible de defenderse por su condición y además y además se está aumentando deliberadamente su sufrimiento se aprovecha de su situación de indefensión y además se aumenta deliberadamente inconscientemente con pleno dolo su sufrimiento en consecuencia claramente hay enseñamiento por eso que la pena ya sea que nos hubiésemos encontrado en la figura de un parricidio si es que la muerte del niño se produjo después de las 48 horas de haber nacido o infanticidio conforme al 394 es decir dentro de las 48 horas del parto siempre creo yo que la pena no hubiese sido inferior a la de haber sido perfecto calificado porque en ambos casos hubiese concorrido una figura agravante del enseñamiento esto es aumentar deliberadamente el sufrimiento de la pequeña vida una pausa y ya volvemos cuando encontraron a Antares en el Cusco supuestamente suicidado se confirmó la identidad de él estábamos hablando Joseph acerca de las sectas del mundo de tu opinión que generalmente los líderes de la secta no todos terminan en suicidio no todos tienen por qué suicidarse es cierto como decía el señor prefecto que sí que se han suicidado el líder de Waco se suicidó Jim Jones en Guayana pero hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta que en Guayana de los cientos de personas que fallecieron muchísimos fueron obligados a tomar la droga en contra de su voluntad ancianos niños mujeres se la metían a la fuerza en la boca el veneno para acabar con su vida eso fue un asesinato en masa no fue un suicidio en masa fíjense que de hecho ayer estábamos tocando este mismo tema en Así Somos y Daniela Urrizola que ella es psicóloga egresada de la carrera nos comentaba que el mayor cuidado que hay que tener ahora es hacerle un seguimiento a los otros miembros de la secta que quedaron en libertad o que están siendo procesados porque pueden buscar un camino similar del suicidio imitando obviamente el ejemplo de su líder ahora estamos hablando de la secta del mundo tenemos un completo reportaje y después seguimos conversando aquí en Mañaneros encontraron sin vida al líder de la secta que asesinó a un bebé de dos días en Coyuguay una guagua de dos días no puede ser entre Cristo segundo aquí se trata de una secta sumamente plenosa que está compuesta por profesionales de la gente agredada por lo tanto es mucho más grave el problema Ramón Castillo el hombre de 35 años indicado como el líder de la secta Antares de la Luz su cuerpo fue encontrado sin vida en el Cusco, Perú donde versiones preliminares indican que se habría ahorcado pero este no es el único hombre líder de sectas en Mañaneros le daremos a conocer en detalles los cabecillas alrededor del mundo de estas peligrosas agrupaciones este peligroso hombre es Charles Manson fundador y líder de la secta La Familia hoy cumple cadena perpetua desde 1971 cuando fue condenado en 1969 el grupo perpetró un macabro asesinato en su residencia en Beverly Hills aquí dio muerte a sus invitados entre los que se encontraban la famosa actriz Sharon Tate y su pareja el director Roman Polanski a la familia ni siquiera les importó que Sharon estuviera embarazada de ocho meses y la dejaron de sangrarse colgando del techo Tell me in a sentence who you are Nobody I'm nobody I'm a tramp a bum a hobo I'm a boxcar and a jug of wine and a straight racer if you get too close to me como un santo era visto por sus seguidores Choco Ashara el japonés líder de una de las sectas más recientes llamada Verdad Suprema en ese sentido la gran idea es Si en el año 1989 Choco inscribe su grupo como agrupación religiosa cambiando el nombre a Aum el 20 de marzo de 1995 creyentes de Aum atentan en el metro de Tokio esparciendo Gazarin muriendo 13 personas y resultando más de 600 intoxicados decenas de discípulos de la secta son detenidos y las sedes de Aum son registradas Choco fue detenido y declarado culpable por 13 delitos siendo sentenciado del 2004 a morir en la horca aunque aún no se ha ejecutado me encanta me gusta más que cualquier lugar en que he vivido poder sentarse allí y charlar todo el día en medio de una paz indescriptible la belleza el sentido de propósito y responsabilidad de la camaradería que hay es algo abrumador sin duda alguna como el paraíso en la tierra era para los seguidores de la secta templo del pueblo cuyo líder Jim Jones quien junto a los cerca de 900 seguidores creó un pueblo en la selva guayana Jones habría creado un ambiente de miedo y de amenazas creando en sus miembros la creencia en el fin del mundo sosteniendo que el apocalipsis se acercaba y que el anticristo estaba encarnado en el capitalismo hubo un cambio total cambió la actitud de Jones él se tornó más más sombrío y mucho más emocional se disparaba tiros a la comunidad prácticamente eran ataques para crear un ambiente exactamente pero jamás se me ocurrió que el líder hubiese enviado a alguien a la selva para que nos disparara desde ahí en 1978 el congresista Leo Ryan junto a una veintena de disidentes fue a investigar a la secta sin embargo nunca retornarían a Estados Unidos porque Jim ordenó que los asesinaran días después Jones le dijo a la comunidad que estaban siendo perseguidos y les aconsejó el suicidio colectivo el resultado 913 personas fallecidas entre las que se encontraban 250 niños y jóvenes luego de que ingirieran ponche de uva con cianuro Jim Jones fue encontrado entre los cadáveres con un disparo en la cabeza volviendo a nuestro país conmoción causó la denominada comunidad ecológica cristiana de Pirque luego que una de sus integrantes Jocelyn Rivas falleciera tras dar a luz a una pequeña sin recibir ayuda médica todas las críticas y cuestionamientos fueron para la líder la argentina Paola Olsese que fue procesada por esa inhumación ilegal en este caso fue sobreseguida por determinarse que sufría delirio místico mesiánico luego de eso Olsese protagonizó otro accidente en la secta que lideraba en la región de Atacama donde un incendio provocó graves quemaduras a sus hijos los que fueron retirados de su custodia son algunas de las sectas más escalofriantes y sus líderes más cuestionados alrededor del mundo en donde la gran cantidad de muertes ha sido el factor común realmente impactante Joseph hay un patrón común en todos estos líderes sí todos son mesiánicos todos tienen delirios de grandeza todos tienen una forma u otra de controlar a sus seguidores ellos son los que mandan los que disponen los que tienen que ser obedecidos sí o sí pareciera que también todos tienen como un don de la palabra para convencer sí eso forma parte de su neurosis de su enfermedad parece ser que cuanto más psicóticos están y cuanto más enfermos están no quiero hablar ni mucho menos de Hitler pero es un caso paradigmático más facilidad de palabra tienen más don de palabra tienen y más capacidad de convencimiento tienen también tienen un cierto carisma y esa enfermedad mental les otorga quizás incluso más carisma no deja llamar la atención que la gran mayoría de los líderes de esta secta excepción del caso de Paula que sean hombres haya algún gatillante en el género masculino a llevarlo a convertirse en un líder o un falso gurú en este caso no te sabría decir pero yo creo que la búsqueda de la espiritualidad quizás está más enfocada en las mujeres como necesidad de depender o necesidad de seguir a un líder en concreto y normalmente por lo que yo conozco del tema hay pocos líderes que sean mujeres ya sea por una razón o ya sea por otra los que se erigen en líderes tantos de de grandes sectas peligrosas satánicas como de de grupos así religiosos de la nueva era generalmente suelen ser hombres y las mujeres suelen ser más dependientes lo cual no significa que nada no tiene nada que ver con la inteligencia ni nada por el estilo pero las mujeres necesitan seguir más aún si ya existe una estructura dominante son de carácter machista por lo mismo exactamente pero yo le hago una pregunta si este tipo fue llevado o sea si si Jesús fue llevado a la cruz llevado a morir por la gente por un grupo de personas este tipo si tiene como se llama este concepto mesiánico él se autollevó eso marca una gran diferencia que lo minimiza muchísimo ¿no? si por supuesto le peligro es como decía una psicóloga que eh sus seguidores hagan lo mismo se dejen influenciar ya vamos a trascender también vamos a elevarnos a otra dimensión y vamos a alejarnos de este mundo que no nos quiere que no nos aprecia que no nos valora vámonos para otro lado que estaremos mejor bueno tenemos contacto telefónico con Isis Bravo para psicóloga eh transpersonal que conoció hace 10 años eh a Antares a Ramón Castillo y vamos a conversar con ella eh ¿cómo estás Isis? eh muy buenos días mantente ahí con nosotros en línea porque vamos a una breve muy breve pausa comercial y a la vuelta conversamos contigo ¿me escuchas Isis no? ok si te escucho volvemos contigo de inmediato ok una pausa y ya volvemos bueno volvemos estamos eh al teléfono con Isis Bravo psicóloga transpersonal que conoció el año 2004 justamente a Ramón Castillo el líder de esta secta eh asesina Isis ¿cómo estás? muy buenos días buenos días hola buenos días buenos días bueno estoy en shock igual que todo Chile igual que todo el mundo yo creo Isis ¿en qué contexto conoces a este personaje? mire yo a Ramón lo conocí hace muchos años cuando él era músico trabajaba en una compañía de teatro en la cual yo estaba participando también y era una persona muy normal muy callado comenzamos a tener una amistad porque era muy conectado en ese tiempo en ese tiempo hasta que comenzó muchos delirios y ahí ya la amistad fue un poco ardua porque hubo muchos debates con respecto a cómo él llevaba su despertar su supuesto despertar espiritual era realmente un delirio yo creo que era una esquizofrenia no tratada tú hablabas de en esa época estaba conectado ¿a qué te refieres específicamente? se llevaba una vida sana haciendo yoga tai chi como conectado con una parte de su armonía yo creo como alguien normal dentro de lo que es la paz pero en algún minuto su discurso o su búsqueda espiritual va derivando ya en un delirio dices tú sí no absolutamente él tiene una patología yo creo que más allá de las plantas o lo que él haya consumido él tenía una patología que nunca la trató él nunca trató su patología ¿la patología era esquizofrenia? pues sí esquizofrenia yo no 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 tengo conocimiento respecto de cómo después estuvo en su época más pit porque yo me alejé de él pero cuando lo conocí ya estaba con delirio él tenía un delirio de que le habían hecho magia negra yo creo fue la primera persona al cual él le contó llegó a mi casa súper triste y yo bueno todos tenemos a veces amigos medios locos y en ese momento como vocación solamente uno escucha y orienta hablando de decir de que pueda tratar de calmar un poco toda su visión pero él no quiso hacer eso entonces empezó con el tema de la magia negra que tenía un maestro que le había inculcado un demonio en el cuerpo y ahí empezó ya a armar una historia que la verdad fue bastante delirante Isis buenos días ¿cómo es posible que Antares de la Luz haya podido manipular alienar a gente adinerada a gente profesional? ¿qué crees tú que sucedía con la mente de todas esas personas que lo seguían en esta secta? bueno es un tema súper delicado porque cuando se habla de fe muchas personas caen en este tema él hablaba de sus alucinaciones hablaba de que veía ángeles y mucha gente también canta en este mundo sobre todo cuando se trata de espiritualidad y la gente se abre a la fe y como la esperanza que hay en el alma siguen y él tenía un tema que era bastante fuerte que era el tema sexual él era un hombre que le gustaba mucho conseguir chicas sentía que tenía un poder sexual muy fuerte como recuerdo un comentario que me hacía en esa época me decía que él podía conseguir a cualquier mujer acostándose con ella entonces obviamente hay las mujeres que han enganchadas desde más desde la parte espiritual también una cosa física claro Isis yo quería aprovechar para preguntarle después de saludarla si esta referencia que ha hecho usted a que él creía que estaba trabajado con magia negra en algún momento esto podría abrir una nueva arista en la investigación porque significaría que el sacrificio del bebé tenía relación también con algo de índole satánico o de índole mágico yo creo que sí veces su delirio comenzó cuando un supuesto maestro que no se conocía y tampoco le dio importancia en ese tiempo porque era como el amigo que venía que de repente se sale de su centro y que pensamos que iba a quedar hasta ahí la cosa entonces claramente yo creo que esto que tiene mucho que ver con eso de que su hijo pensaba que era el anticristo y si tú hablabas el delirio de que lo querían asesinar eso era su tema él se creía a Jesús porque según él había que tenía visiones de que Jesús le había dicho que él iba a vivir lo mismo que él vivió que le van a tratar de asesinar o sea un delirio ya que su cabeza ya no no tuvo más calle y si tú hablabas de este tema sexual de esta como obsesión que él tenía con las mujeres ya en esa época conociste de casos de chicas que lo seguían y que de alguna manera comenzó a crecer este círculo cercano a él en ese tiempo no pero sí conocía dos chicas que fueron a alojar a mi casa cuando yo vivía en el cajón del Maipo y Clara o sea se mostraba sumamente como poderoso en este aspecto yo siempre me bajé el perfil porque como lo conocía de antes de su delirio lo encontraba así como ya háblame otra cosa pero nunca nos imaginamos yo que todo el mundo que ese delirio podía seguir tan grande y con un egotismo espiritual muy muy fuerte y de hecho por eso nos alejamos era un egotismo espantoso se creía el poderoso más grande de la unidad es conocer a propósito de eso Isis ¿qué piensas tú que va a ocurrir con los seguidores que ahora se quedaron sin su líder puede que lo sigan en un acto de suicidio o cómo funciona a partir de ahora la mente de sus ex seguidores yo creo que ahora yo no conozco a las personas no sé qué patologías tienen pero cuál es tu personalidad o lo que piensan con respecto pero yo creo y aspiro a eso a que hay un grado de conciencia ahora después de lo que todo ha ocurrido después de ver a que el líder se suicidó es que fue un grado de conciencia de lo que está ocurriendo yo la verdad no sé hay que conocer a las personas para poder decir qué es lo que van a hacer o no porque es muy generalizado hablar de ello pero espero que tengan un grado de conciencia y puedan recapacitar y entregar que es lo que están vacíos pero señora Isis yo la escucho a usted y en este tema él alguna vez tuvo se trató esta psicopatología usted habla que él tenía una exacerbación por el tema sexual además era músico estudiaba teatro temas muy recurrentes por algunas personas con esta psicopatía que generan en cierto grado narcisismo que generan egocentrismo entonces ¿usted supo alguna vez si él se trató esto psiquiátricamente o psicológicamente con expertos? claro no supe de hecho cada vez que nos juntábamos trataba yo de activarlo un poco bajándole el perfil a lo que le estaba ocurriendo pero no supe él decía que nunca se reconoció como un problema como que tenía un problema entonces ante eso es muy difícil tratarse hasta que yo lo dejé de ver él nunca reconoció tener un problema a él le hicieron algo pero tampoco lo consiguen tener ese es su problema porque siempre cuando hay estas patologías nunca es la persona que se siente responsable de sí mismo una es la parte de la ceguera principal exacto pero la red de contención la familia usted en algún momento lo aconseja porque perdón hablando bien domésticamente cuando a un amigo le empieza a fallar le empiezan a faltar palos para el puente como dicen los lolos uno lo aconseja o sea oye aquí hay un experto en esto tú tienes que verte tal vez la no no por eso nosotros nosotros le decíamos correcto pero él no hacía caso pero él tenía una lejanía muy grande con su mamá en ese tiempo porque fue como jamás pensamos que podía llegar a hacer algo y si el egoísmo espiritual fue capaz y si nos hubiera encantado seguir hablando contigo lamentablemente se nos acabó el programa muchas gracias por tu testimonio porque da luces de cómo era Ramón Castillo antes de convertirse en este líder de esta secta muchas gracias Isi como siempre yo sé es un agrado estar contigo de verdad y por supuesto don Víctor queda más que invitado para cuando quiera invitar gracias por su sintonía y ahora no se puede perder intrusos nos reencontramos mañana con más de Mañanero chau 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 chau